Y en noticias internacionales, Francisco Garduño, funcionario mexicano que fue capturado por la tragedia ocurrida en el Instituto de Migración de Ciudad Juárez, México, no rindió declaración. Tenemos los detalles. Muy buenas tardes, estimado televidente. Un receso en este procedimiento que inició al filo de las nueve de la mañana con 15 minutos. Es de resaltar que Garduño se hizo presente junto con su grupo de abogados y también un médico particular. En el momento en el cual pues se le tocaba a Garduño brindar la palabra, el juez contralor del proceso le solicitó que si estaría listo para declarar dentro de este procedimiento. Sin embargo, Garduño pues se negó a brindar una postura en torno a las acusaciones de la Fiscalía General. Se encuentra en ese momento en el periodo de receso esta audiencia que continuará en las próximas horas detallando de que la Fiscalía General lo vincule a uno de los delitos por los cuales es acusado. Hasta el momento tres autoridades o altas autoridades del Instituto Nacional de Migración son acusadas de participar en esta tragedia que dejó pues más de 25 heridos y también 40 fallecidos migrantes. Migrantes dentro de ellos 19 guatemaltecos el pasado 27 de marzo.